Son dos laboratorios en Río Negro, este y el de Chipoleti, con toda la tecnología que hay hoy en la Argentina disponibles, es un rasgo más del federalismo que la Presidenta lleva adelante día a día. Y en este caso la importancia que tiene es el esclarecimiento vía científica de muchos crímenes o de hechos que suceden, o en este caso pueden ser violaciones u otras situaciones. Por otro lado sirve también para aquellas cuestiones que tienen que ver con la parte filiatoria de una persona, los ADN para saber si una persona tiene relación o no tiene relación. Con lo cual tener en Bailoche esta tecnología, esta integración con el resto de los laboratorios del resto del país, y por otro lado poder integrar al norte de la Patagonia con una sola estrategia tecnológica y jurídica es muy importante. ¿Esto tiene que ver con los casos que se han dado durante el último tiempo? No, tiene que ver con un programa nacional de acompañamiento a las justicias provinciales, sobre todo en lo que son aquellos laboratorios. En este caso no tiene que ver con los crímenes, sino que tiene que ver con darle a la justicia provincial el auxilio nacional que se necesita.